Como tú dices, los primeros días después de no conseguir la victoria son un poco más complicados, pero bueno, ya hoy hemos vuelto a entrenar ya con las pilas cargadas, con la energía intacta, con las cosas muy claras y bueno, lo que dices sí, al final pues estar arriba y no conseguir victorias, pues acaban pasando factura y bueno, al final es algo que es inomovible, que no podemos hacer nada con ello y ahora lo único que podemos hacer es afrontar la semana como lo venimos haciendo desde el inicio de temporada para llegar lo mejor preparados posible al encuentro del domingo. Sí, a ver, yo creo que el balance fuera de casa es muy malo, al final nosotros nos preparamos para lo que os he dicho antes, para ganar el máximo partido posible y la competición es así, juegas en tu casa y juegas fuera de casa y tienes que ganar en tu casa y tienes que ganar fuera de casa porque es lo que hay que hacer, nos preparamos para ello y bueno, cuando vas fuera de casa te encuentras pues situaciones, te encuentras atmósferas, te encuentras equipos que son difíciles de superar y pero hay que solventarlos y hay que sacarlos adelante y sí que es verdad que nos está costando mucho y no estamos consiguiendo victorias lejos de Riazor y bueno, en concreto el otro día pues yo creo que ellos tienen las cosas muy claras y lo que dices tú, venían de una dinámica un poco negativa, estaban allí en su casa y bueno, el inicio fuera de casa siempre de los equipos que están jugando locales es mucho más enérgico, es mucho más ofensivo, no me digas y sabiéndolo por qué no el equipo visitante se opone a ello, es algo no sé, es algo intínseco o algo que yo personalmente no te lo puedo definir ni decir con palabras, pero es algo que se siente y bueno, ellos, como tú dices, quizás no eran ocasiones claras, pero sí que sí que aparecieron un par de veces por nuestra área, nos desestabilizaban quizás con su juego directo con Oblosky y a partir de ahí pues ellos de cara a portería y nosotros queriendo ir altos pues estábamos un poco más desestabilizados, pero yo creo que también era más una sensación de nuestra mala, de no acabar, pues eso, de ganar quizás segundas jugadas, de tranquilizar un poco más el juego que de estar mal, no creo que el equipo estuviese mal, sino que el equipo estuvo un poco esperando y viendo en qué momento podríamos nosotros ya empezar a tener un poco el balón, a darle un poco de pausa y a partir de ahí ya hacer nuestro juego. Sí, soy un poco pesado, pero es que creo tanto en ello que es que no me voy a cansar de repetirlo nunca, porque al final consolidar unas bases competitivas dentro de un equipo, yo creo que que parten desde el entrenamiento y desde el día a día. Lo que se ha generado en el equipo es espectacular, competimos todos los días por ganar, antes de por ganar, de por querer hacer las cosas bien para ganar. Y bueno, con respecto a mis circunstancias concretas esta semana, pues no, no debería, todo lo contrario. Al final, a mí lo que me gustaría es seguir transmitiendo la energía que creo que tengo durante todos los días y para que mis compañeros se sientan y estén exigidos, porque yo creo que es la mejor manera de preparar al equipo. Esa competencia interna que hemos generado en el día a día, pues al final hace que el fin de semana que vayas a tener enfrente vaya a ser algo similar a lo que te encuentras todos los días en los entrenamientos. Y no, bueno, yo al final no puedo jugar por el tema de las tarjetas, pero bueno, al final yo me sirve para seguir entrenando, para seguir estando en forma y para seguir ayudando a mis compañeros, que es una de mis misiones. Bueno, yo creo que al final en la posición en la que juego, sí que es verdad que hay a veces que estás expuesto a acciones, quizás un poco de, a ver, entenderme la palabra, extremas, o sea, un poco al límite. Sí que es verdad que yo ahí tengo que hacer un ejercicio y seguir mejorando mucho, sobre todo después con los vídeos y demás. Quizás a nivel táctico y a nivel de colocación pueda mejorar algo más y que eso me permita quizás llegar a esas situaciones no tan al límite. Entonces, luego también entiendo que es mi manera de vivir el duelo, la acción, quizás sea un poco bruto, quizás me equivoque más veces de las que no me equivoque, pero yo creo que no es algo malo, o sea, si yo soy consciente de que tengo que, obviamente, mejorarlo, yo os he dicho que dónde está la mejora, pero bueno, no creo tampoco que los árbitros me estén amonestando de más, ni todo lo contrario, tú mismo lo has dicho, yo creo que durante toda mi trayectoria he estado por ese rango de tarjetas, quizás esta temporada ha llegado antes por la posición en concreto y por el número de partidos, pero bueno, es algo que voy a mejorar y que seguramente lo haga mejor. Sí, no, ya sé la acción de la que me habla Víctor, sí, puede ser quizás alguna vez que, no es de la pechera, si no, yo he braseado mucho, igual quizás querer ganar la posición con el brazo y parezca, sí, 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 soy totalmente consciente, me doy cuenta ya en el partido mismo de que tengo que... No, que es súper difícil, que es súper difícil quitarte ese gesto. Por eso te decía antes también el tema de cortarme los brazos, porque sí que hay situaciones que, por ejemplo, en el juego aéreo no suelo sacarlos mucho, porque creo que es algo un poco antinatural, incluso fuera de lo deportivo, el tema de saltar con el codo para protegerte y tal, no creo mucho en ello, pero sí, sí que es verdad que puede ser que haya veces que me haya tocado de más, y como también dice Jorge, hay veces que por estar en el meollo me ha tocado llevármela, pero bueno, es lo que sigo, yo creo que es también mi manera de esa situación sin balón, de querer recuperar cuanto antes el balón para tener lo que nos gusta, ¿no? Cuanto más rato tengamos el balón, mejor. Por favor, no he visto la entrevista, pero bueno, yo con Pablo tengo buena relación, solemos hablar mucho y sí, como os decía antes, es complicado. Yo entiendo que la gente no lo quiera entender, o sea, que no quiera entender que aceptamos que hayamos estado mal, que perdamos, porque al final los primeros que queremos ganar somos nosotros, pero yo entiendo que al aficionado no le sirva, no le sirva, pero internamente sabemos que, pues eso, yo creo que también todo el mundo sabe que se aprende más de pequeños fracasos que de victorias, o que te vaya siempre todo bien, o no creo mucho en ello, ¿no? Yo creo que la clave es, pues, superar todo lo que nos vayamos encontrando y, pues, cuanto más equilibrados y más tranquilos estemos ante las adversidades, más fortalecidos vamos a salir. Al final yo creo que esto va del equipo, de las ganas que tenemos de hacerlo bien y, sobre todo, también de mostrar y de hacerles ver a la gente que nos va a ver todos los fines de semana, independientemente sea en casa o fuera, que estamos muy agradecidos. O sea, yo creo que lo que nos molesta es, pues, el otro día no acabar de ganar o para darles a ellos también la alegría que se merecen. Son dos preguntas muy interesantes. Entonces, no es fácil, no es fácil. Lo primero que creo que tenemos que saber todos es que es dónde estamos, no nos cansamos de repetir. Estamos en un lugar muy especial, con mucha razón social, estamos expuestos constantemente a la opinión de mucha gente y hay que respetarlo, hay que respetarlo. Pero partiendo de esa base, luego a ti, a nivel, pues, personal, te jode. Te jode porque, porque al final, es que el mundo del fútbol es el entrenador siempre. O sea, al final, cuando las cosas van mal, al que tiran es al míster. No hay otra, pero yo creo que al final los jugadores también nos sentimos mal porque si escuchamos lo que escuchamos el otro día es porque no les está gustando lo que están viendo. Y lo que están viendo es a 11 jugadores en el campo, a gente que sale del banquillo. Y bueno, al final, eso yo creo que no nos gusta y que pienso que los que ganan, empatan y pierden partidos son los futbolistas. No, no, no. Está picante, joder. Está la cosa muy, muy, muy entretenida para los que lo viven de fuera. Y seguramente no sean de ninguno de los equipos que están arriba, pero para... Como yo con una tanda de penaltis, ya te lo digo. Claro. Para nosotros está... A nosotros nos gusta cómo está. Nos gusta cómo está y yo entiendo que a la gente no le guste, pero a nosotros no nos gusta. Estamos muy motivados, tenemos muchas ganas, sabemos los partidos que nos quedan. No creo que haya que olvidar tampoco que nos enfoquemos en los partidos directos que tenemos, que sabemos que son muy importantes. Pero yo creo que también, pues lo que hablábamos antes, ¿no? Los partidos fuera de casa son igual de importantes porque ya no quedan 20, quedan 10. Y ya vemos cómo está la clasificación. Está donde queremos que esté y yo creo que después de analizar todo lo que nos viene pasando durante la temporada, que al final son altibajos, dentro de una estabilidad más o menos equilibrada son altibajos. Pero bueno, tenemos que seguir haciendo las cosas como las venimos haciendo a día de hoy, durante el día a día y ganar partidos y prepararnos para ganar. Yo creo que el equipo, cuando las cosas no van bien y cuando pierde, también está dando pasos hacia adelante en la preparación del próximo partido y yo creo que así lo hemos demostrado durante la temporada. No, a ver, no es fácil, joder. Venir de una situación frustrante, o sea, no es fácil. No es fácil y yo lo entiendo. Y no, la verdad es que yo estoy aquí encantado, yo estoy disfrutando mucho. O sea, no me gusta lo fácil, ni mucho menos. No sé, todo esto yo creo que forma parte de un objetivo claro y de un objetivo muy grande, pero que al final tienes que hacer muchas cosas. No solo vale con ganar, sino también tienes que levantarte después de perder y tienes que generar lo que se está generando en el equipo. que yo creo que ha sido un trabajo durante toda la temporada que nos ha ido preparando para esto último que viene, que es lo más importante. No sé, yo, Víctor, yo estoy disfrutando. No he sentido esa crispación. Como os decía antes, sabía dónde venía, sabía que hay muchas ganas de que el Deport vuelva a categorías superiores. Pero bueno, es que al final esto también forma parte del reto de venir aquí, de jugar para el Deport, de jugar para 27.000, de jugar para 3.000 fuera de casa, para muchas cosas. Yo creo que hay muchas más cosas positivas que negativas. Al final las negativas dependen ya de cada uno, de cómo lo gestionemos, de si uno nos dice, de si uno al final se forma parte del deporte.